Hola chicos, ya hemos subido al bus, estamos en el mismo asiento que hemos estado antes. Acá está Mari, Mari. En el mismo sitio que anda en el bus, estamos en el bus de regreso de las aguas calientes. Sí, ya estamos en el bus de regreso de las aguas calientes. Vamos a llegar al hotel, no sé qué vamos a hacer, pero... Tal vez vamos a ir a las aguas calientes, o vamos a ir de compras. ¿Por qué iríamos a las aguas y salir siempre? Bueno, ya fuimos, pero igual no les podemos ir otra vez. Vamos a llegar al hotel para almorzar y de... Bueno. Ya. Y entonces, no pudimos encontrar ningún huevito, ni un oso de anteojos, ni un gallito de las... Ok, vamos, intoxica. Y tampoco un huevito. Bueno, yo estaba buscando por los arbustos, vi un huevito, pero estaba bien lejos y no podía pasar. Entonces, no pude encontrar el huevito. Un huevito de este tamaño, ni un huevito. Dijame, unas hormigas como una araña. ¿Como una araña? Ah, cierto. Vi una hormiga de este tamaño, estaba bien grande. Encontramos una araña rara. Sí, una araña, esta era araña, era muy grande. Y nos encontramos un grillo que saltaba. Ajá. Parecía como hojas. Y nos subimos a una montaña donde casi nos cortamos. Sí. Y ahí nos tomamos fotos y selfies. Y ahora ya estamos de camino. Ay, no me he puesto cinturón. Y estamos de camino a nuestro hotel. ¿Cierto, Mari? Sí. ¿Dónde está mi? No, no hay cinturón. Ay, entonces se nos quedó así sin llegar. Y... Chao, chicos. Nos vemos en otro video. No, en Cusco. Nos vemos en otro video. Chao. En otro video. En Cusco. En otro video. Ah, no, en Cusco. En nuestro hotel nos lo vamos a ver. Nos vemos cuando lleguemos. Bye.